Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos, amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos, como no acordarme de ti, de qué manera olvidarte, todo me recuerda a ti, en todas partes, estás tú, de una rosa, estás tú, y en cada respirar, estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar, si vencándola tú, estás tú, rezando una oración, estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar, si en una rosa, estás tú, si en cada respirar, estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar. ¡Eso! ¡De Zahalapa! ¡Con amor! ¡Ay, ay! ¡Eh, eh, ah! ¡Eh, eh, ah!